Hola, muy buenos días. Bueno, pues seguimos conformando los comités de salud. De verdad, estoy muy contento por esta participación ciudadana, porque entre todos tenemos que trabajar la seguridad, la educación y la salud, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Perfecta, muy agradable, muy bien, muy emocionante. Pues, muy, muy favorables en cuestión aquí de la seguridad, el alumbrado, la pavimentación, el drenaje, todo eso. Muy agradecidos con la nueva administración. Sean ustedes bienvenidos a esta colonia, donde ustedes están que están dando un gran servicio. Ahorita con la rehabilitación del andador de lluvio, es un gran apoyo que ya se había quedado olvidado. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos están dando también para la capilla.